Esto comenzó cuando en las minas me llegó la idea de irme de ese lugar para explorar nuevas tierras, donde podría comenzar una nueva vida y comenzar una familia, a la cual no le haría falta nada. Meses después de embarcarme a lo desconocido, llegué a un pequeño pueblo llamado Santa Fe de Antioquia. En este lugar conseguí establecerme y conformar una hacienda donde formaría una familia con mi amada esposa, la cual luego de dar a luz a mi octavo hijo murió al perder mucha sangre. Años después, a mis 50 años, tenía todo lo que quería y mis hijos trabajaban día a día. Uno de esos días sentí un fuerte golpe en el pecho, como si una gruesa aguja atravesara mi corazón. Al parecer, estaba muriendo. Ya algunas semanas después del diagnóstico, llegó un hombre de nombre Álvaro Ríos de Aldana al minifundio. Era alto, fornido y venía a verme. En ese momento entendí que era mi hijo, hijo que probablemente lo concebí en las primeras semanas desde que renuncié a mi trabajo como minero. Con una hermosa mujer que vivía en un pueblo en lo que sería Caldas, al día de hoy de paso hacia Santa Fe de Antioquia. Por lo tanto, él era mi progénito y tenía derecho a reclamar mis tierras. Y yo se las di, lo cual ahora sé que fue un grave error. Después de mi muerte, Álvaro comenzó a manejar la hacienda, pero estaba hundiendo la hacienda en un hoyo de deudas. Gastaba el dinero en clamorosas fiestas y al final quedaba nada para el mantenimiento del minifundio. Y por esto, mis demás hijos quisieron quitarle el control de las tierras. Y en esto descubrieron en su habitación una botella de arsénico al lado de la copa de vino que Álvaro me dio el día de mi muerte. Mantuvieron la calma y pensaron en por qué Álvaro le daría el veneno a un pobre moribundo que estaba a punto de morir. Y por esto fueron con el doctor, el cual me diagnosticó, pero al parecer nunca existió ese médico. Mi segundo hijo recordó haber visto al supuesto doctor saliendo de la habitación de Álvaro con un fajo de billetes. En ese momento, mis hijos entendieron todo lo que fue una estafa y que ese hombre que hacía un doctor era un amigo de Álvaro, el cual me medicó unas pastillas de arsénico y Álvaro me dio una dosis mortal. En ese momento, mis hijos se dirigieron a toda prisa hacia el minifundio y al acercarse vieron una gran nube de humo negro que venía desde la hacienda. Cuando llegaron, pero la casa estaba en llamas porque Álvaro vio que lo habían descubierto y decidió inmolarse junto a todas las tierras de que su padre ya si estas tierras no eran suyas, no serían de nadie.